Mis queridísimos tertulianos, bienvenidos una vez más a esta tertulia de astrología evolutiva y cuántica que hoy va a enfocar en la entrada del Sol en Leo, de nuestra conexión con el corazón, con nuestra identidad, desde un lugar completamente nuevo. Y sí, esto es algo que venimos repitiendo todos los astrólogos, que venimos hablando del cambio, de la re-evolución, del re-despertar a un nivel superior de lo que verdaderamente somos. No solamente voy a hablar del Sol en Leo, también voy a estar hablando de la cuadratura entre Urano a 26 grados de Tauro, Partil con Mercurio a 26 grados de Leo, y también voy a estar hablando de toda la energía disponible para habitar el lugar que es nuevo en mí, en cada uno de nosotros, al cual estoy llamado a moverme desde hace mucho tiempo, y que siento el llamado y que también está la zona de confort que me tienta y que dice no, no, no te incomodes, quédate acá tranquila. El tema, o tranquilo, el tema es que no es ni tranquila ni tranquilo, es muy incómodo seguir siendo alguien que no sos, seguir queriendo encajar, seguir queriendo seguir reglas que no te corresponden. No solamente es el Sol entrando en Leo el mañana, el 22 de Julio, el 22 de Julio, que va a estar hasta el 22 de Agosto, y va a ser un llamado desde el corazón, desde la identidad, desde la conciencia del ser que eres, a habitar ese lugar genuino, ese lugar único, ese lugar expansivo, ese lugar de amor. Y a ver, antes de empezar con la tertulia a desarrollar todo esto, decirles dos avisos que tengo para decirles, próximo viernes 26 de Julio a las 17 horas Argentina, y va a ser 22 horas en España, y después vamos a estar sacando un aviso en la comunidad de YouTube, vamos a estar con la clase de la membresía, en realidad la clase no, el fogón cuántico donde hacemos una lectura, donde compartimos, donde los escuchamos y contestamos absolutamente todo lo que sale en esos compartires, en esa red, en ese literal, estamos alrededor de un fuego compartiendo procesos a partir de una lectura y de preguntas que nos disparan cosas nuevas. Lo hacemos para todo el mundo desde la membresía 2024 Golden Star. Podés unirte a la membresía si no sos miembro, si sos miembro quedaste avisado, viernes 26, 17 horas, la clase en vivo, vamos a estar sacando un aviso especial en la comunidad de YouTube, si no sos miembro podés hacerte miembro, ¿a qué tenés acceso? Ahí está todo absolutamente, íbamos a estar haciendo una reunión por mes, pero desde que arrancamos con la membresía prometimos una clase, damos dos, contestamos y respondemos a todos en vivo, aquellos miembros que vienen haciendo tribu con nosotros, y obviamente respondemos a todo el que pregunta, pero contesto, y Yanni también, a todos aquellos con los cuales seguimos un hilo, un hilo de unión de lo que vamos dando. Por otro lado, también decirles que quedan muy pocos lugares, pero son algunos lugares, creo que son seis lugares, que quedan para, sí, seis lugares, para el retiro que vamos a estar haciendo junto a Celeste, Benati, Yanni Ávila, en Tras la Sierra, Córdoba, Argentina, el 27, 28 y 29 de septiembre. ¿Y por qué esta reunión a vernos y a estar en un fuego donde también nos caliente las manitos, y va a ser en septiembre, luego del equinoccio de primavera, en el hemisferio sur, el equinoccio de otoño en el hemisferio norte, donde vienen ya de Perú, de Uruguay y muchos argentinos. Es un cupo cerrado y chiquito, porque queremos trabajar de esa manera en esta ocasión, que va a ser yoga, meditación, círculos de compartires, e información a través del lenguaje astrológico. Este ciclo que vamos a seguir haciendo año tras año, de diferentes maneras, es de esta manera, se llama El cielo que somos, lo hicimos de un solo día el año pasado acá en Piramar. Este año son tres días de convivencia en plena naturaleza, y donde vamos a estar abriendo desde el lenguaje sagrado, que es la astrología, a Quirón, desde la herida, que todos sentimos, la conexión con esa herida, y la transmutación y la conexión en el mismo momento con el don del ser que cada uno de nosotros es. Internamente, conectar con este arquetipo nos habilita en aquello que somos expertos, para estar en servicio, para poner al servicio de otros y para al mismo tiempo sentir y conectar con nuestro sentido en este juego. Dicho esto, arranco con la lectura del cielo, que tiene un montón de condimentos, y que tiene además esta cuestión de que ya estamos en julio, 22 de julio, el sol entra en Leo Feliz Revolución para todos los soles y ascendentes de Leo, pero todos tenemos una energía Leo en nuestra carta. Y esto, como les decía antes, Leo es el corazón, Leo es el héroe, la heroína que eres, y que te dice, ok, en esta ocasión no solamente el sol entra en Leo, sino que al entrar en el signo de Leo, le hace una oposición a Plutón en acuario. ¿Y esto qué significa? Plutón es el lugar, y es el arquetipo, de la transmutación, de la transubstanciación, del cambio de piel, de la potencia vital de la vida, lo que te lleva a habitar, a salir del lugar de comodidad, de confort para habitar, ese lugar nuevo, diferente, disruptivo, que te puede dar miedo, que te puede conectar con ciertos lugares que sentís que te pueden doler. Sin embargo, es esto, también es el que te permite abrazar todo eso que te decís ser, y que te marcó en tu viaje, en tu vida, y transmutarlo hacia el lugar donde lo quieras llevar. ¿Y desde qué lugar? Y acá tengo la computadora con todo lo que hablé para, me marqué para contarles. ¿A qué lugar? ¿A qué lugar tengo que habitar en mí? Y Plutón está en Acuario, es algo nuevo, es algo diferente. Lo que te pide es, te dice, deja de sentir o de conectar con el lugar donde crees que no tenés poder. Y no es el poder del ego que te dice, te voy a llevar por acá, vas a hacer esto. No, es justamente el poder para aceptar soltar el control. Si hay algo que también Plutón, que es, como tengo miedo, donde más quiero hacer, donde más quiero conectar es controlar toda mi vida, que nada cambie, que todo siga de la misma manera, y más en los lugares que siento o que no sé cómo hacerlo o que no estoy capacitada o que preferiría no porque me incomoda, porque nunca estuve ahí. El sol en Leo, en oposición a Plutón en Acuario, te voy a decir, es momento que desde el lugar de tu corazón, de tu identidad, desde el lugar donde empezás a tener tus anhelos y muy intuitivamente, pues este signo de fuego es el que abre caminos, el que salta del lugar de lo conocido, del lugar conocido, Leo es el que se anima a liderar el viaje. Quiero decir un montón de cosas y me salen todas juntas. Marte al mismo tiempo, ya el día 21 de julio, ayer, no, hoy, hoy, el día que estoy grabando este video, ya entró en Géminis, es decir, salió de este aspecto fuerte que hizo durante esta semana con Urano, que fue un salto cuántico del deseo, de lo que quiero, de mi propia valoración y esto, por supuesto que va a seguir activo, no es que arranca una cosa y arranca otra y el cielo, bueno, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, todo está habilitado para que sigamos moviéndonos hacia lugares diferentes. Ahora, puedo elegir cambiar o puedo elegir quedarme donde estoy y desde ese lugar es, bueno, si elegís quedarte donde estás, aunque sea incómodo, también te libera y también te da poder esa decisión. Decidiste tú y tú eres el que está marcando tu viaje. Entonces, ¿para qué decidí esto? ¿Cómo me siento con esta decisión? ¿Hacia dónde estoy llevándome? ¿Cuánto más de lo mismo puedo soportar? ¿Para qué sigo eligiendo lo mismo de siempre? ¿Para qué sigo eligiendo el lugar o de víctima o de victimaria? ¿Para qué? Son todas preguntas que nos va a hacer este, que nos está haciendo y nos está este, llamando a este momento. ¿Para qué sigo repitiéndome en mis mismas elecciones? Y esto, corazones, lo vengo hablando ya desde fines del año pasado y les diría más, desde el principio de 2023 con la primera entrada de Plutón en Acuario. La existencia, la energía nos está empujando a que miremos los lugares estancados en nuestras vidas. Aquello que ya no funciona más y que quiero establecer por una seguridad que no es tal, que es ilusoria, pero que me duele profundamente. Pero que al mismo tiempo me dio una identidad. Digo, bueno, me duele, pero ya sé quién soy con este dolor. Llegó el momento de soltar eso que te decís ser. Los lugares conocidos y establecidos que elegiste hasta ahora y que ya no representan a lo que tu corazón y tu viaje como espíritu infinito quieren. Entonces, este momento se va a poner fuerte en esta conjunción que va a ser el 22 y va a estar muy activa el 23, el 24, el 25 de julio que va a estar a dos grados y ya después el 26 pasa a tres grados el sol de Plutón y merma la intensidad, el empuje de esto de saber que pueden abrirse miedos, puedo sentirme que quiero controlar más lo que me está pasando. Entonces, en vez de aceptar lo que me está pasando, leer mi mundo emocional, lo quiero controlar, me juzgo porque siento dolor o me juzgo porque me siento expansiva y feliz o me juzgo porque estoy en paz y siento que hay un mecanismo de de búsqueda de aceleración de mi propio juicio desde el lugar carente o la otra opción es que este sol Plutón que esta conexión con lo que veo lo que quiero y me empiezo a mover hacia un lugar que no sé a dónde me va a llevar que no tiene garantías pero no tiene garantías de a dónde voy a terminar por acá como desde mi perspectiva no lo tiene nada nosotros no controlamos nada salvo como quiero mirar salvo lo que me digo en cuanto a lo que me está sucediendo y es ahí que con los pensamientos entro a crear desde eso que me estoy diciendo la vida que habito y la vida que vivo porque es a partir de lo que elijo creer para crear el tema es que muchas veces nosotros elegimos creer no desde algo original nuestro sino de un programa heredado que estuvo perfecto para mis ancestros o para otras generaciones de la tierra pero que en este momento de la tierra te dicen nada de lo antiguo te sirve ya está ya cumplió su cometido honra ese viaje incluido el de tus ancestros y habilitate en lo nuevo porque si no la sensación de vacío la sensación de constricción de apriete del lugar que no sé para dónde ir se va a aumentar y se aumenta y acá digo algo que que parece contradictorio se aumenta no pasa nada se aumenta ese lugar de dolor de vacío y de no saber para dónde ir si tú puedes conectar con que no pasa nada acepto ese lugar que no entiendo nada que me siento atrapada atrapado y me dejo estar ahí me observo en ese lugar para darle espacio desde un lugar de calma de aceptación a eso nuevo que como una luz va a empezar a marcarme el camino hacia donde me tengo que dirigir y dejarme guiar este es un momento también donde Neptuno en Pisces en sextil a Plutón en Acuario en sextil a Urano en Tauro te dice déjame a mí Neptuno en Pisces Neptuno es la conexión con lo divino la conexión con la matriz cuántica la conexión con tu ser superior con tu guía interno entonces te dice crees el personaje ego no sabe hacia dónde ir dejá que guíe yo te voy a mostrar el camino anda hacia adentro conectá con tus silencios que lo nuevo ya está en ti de hecho ya lo viviste ¿cómo ya lo viviste? sí no importa todas tus versiones ya están en ti y está la información es silenciarte para conectar con esa información y para y para dejarte guiar por esa parte sabia en ti que no solamente te va a guiar a ti sino a todos los que te rodean al lugar más amoroso más pacífico y más de acuerdo a lo que viniste a vivir que es tu plenitud tu amor y tu paz ahora es animándote a abrazar lo que sea que estés sintiendo y una vez que aceptás lo que sea que estés sintiendo dejar que tu corazón marque animarte a liderar tu camino que es un camino nuevo disruptivo que por ende puede venir con todo tipo de emociones entre ellas con un plutón en oposición al sol miedo miedo sensación de me voy a morir si a un nivel eso va a estar sucediendo partes tuyas van a estar muriendo desactivando programa viejo para que puedas activar el programa que es genuino para ti cuando esto empieza a suceder en el tiempo que sea ideal para ti porque cada uno tiene su tiempo ideal eso va a ir expandiendo de una manera muy poderosa el lugar de conexión interna ok por acá es tenete paciencia date el espacio para esos silencios animate a no juzgarte sea como sea que te estés sintiendo dejate guiar aceptate como realmente eres que es una potencia divina infinita pura teniendo esta experiencia humana que viene con todo este combo y que de emociones de situaciones por destino que empiezo a comprender de otra manera cuando me doy espacio a saber que puedo decidir diferente saturno también está en piscis también al igual que neptuno está retrogradando al igual que plutón que también está retrogradando que nos está pidiendo que otra vez frenemos la pelota diríamos en argentina frena la pelota pisala y espera un poquito mira la cancha mira tu vida que es lo que ya está caduco donde te sentís capacitada capacitado para decir esto no más gracias por todo te suelto que todavía decís esto lo tengo que soltar pero todavía no estoy capacitado para soltarla entonces abrazo que todavía no estoy sé que en algún momento voy a soltar esta relación o este trabajo o esta historia o este pensamiento que estoy teniendo sobre mi propia vida y sobre lo que puedo y no puedo ya sé que lo voy a soltar porque es negativo porque no me sirve porque es de una creencia que me deja en el mismo lugar sé que lo voy a soltar y me permito me permito un espacio para entregar y para para entregar eso que no sé y pedir guía para que diga cómo suelto esto que todavía siento que no puedo mostrame el camino y cuando nosotros hacemos este acto de humildad y de conexión con una parte que es nuestra que no es que le estoy pidiendo no, no, no estoy habilitando a esta parte genuina en mí desde mi corazón que activa este lugar de humildad para decir ok hay muchas cosas que mi ego no entiende o que me lleva para lugares repetitivos y de supervivencia y nosotros decimos no quiero sobrevivir más quiero vivir plenamente y hacerme cargo de lo que vine a vivir en este aquí y ahora que es del amor infinito que soy de la conexión con la felicidad y con la paz ese trígono en el cielo es sumamente poderoso Neptuno Urano y Plutón ¿por qué? porque son los transpersonales habilitándonos en nuestro proceso evolutivo de alma con un nodo norte que está en Aries y te dice sé valiente podés habitar lo que querés habitar al tiempo que sea simplemente sé valiente para observarte y para decir lo que sí lo que no sé valiente para dejar de juzgarte para dejar de sentirte culpable ¿culpable de qué? y de lo que no hice de esto lo hice mal herí a alguien hice no reconocete y andás y adentro y haces este 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 análisis que haces y cuando nos que hacemos cuando nos juzgamos y animate a perdonarte aquello que no hiciste lo que no hiciste bien lo que te falta este lo que sentís que que hiciste por miedo y todas esas cosas en las que te juzgas perdonátelas todas y hacelo en un espacio sagrado hacelo en un espacio de unión contigo ¿para qué? para poder este entenderte como espíritu infinito como yo siempre digo diamante de esta experiencia humana bien el entender que este tiempo de este urano en Tauro también es empezar a conectar con este y que está en trígono a Plutón a Plutón y en sextil al Sol es hay algo nuevo que se me va a ir presentando en mi vida de manera sorpresiva de manera disruptiva donde también me puedo sorprender donde también me puede dar miedo donde hay situaciones que van a morir literalmente donde hay espacios que que literalmente van a desaparecer de mi vida y es van a desaparecer porque van a cambiar porque estoy cambiando y porque la indicación de este momento es que habilites el cambio desde un lugar siendo líder del cambio siendo esa persona nueva animándote a darte cuenta todo lo que te da miedo del cambio pero al mismo tiempo todo lo que te empodera cuando das un pasito hacia el miedo cuando das otro pasito y te animas a decir es por ahí y ahora lo habito ahora doy este paso es un momento amores también de un cielo con mucho fuego en la iniciativa el ir hacia adelante el abrir nuevos caminos y con mucha mente con un Júpiter en Géminis con un Marte en Géminis el creo que va a ser el si el 8 a ver si era el 8 o el 16 no ni el 8 ni el 16 el 14 de agosto lo tengo acá marcado Marte va a estar haciendo la conjunción con Júpiter en Géminis a 16 grados partil ya ahora no están haciendo conjunción pero empiezan a acercarse y que significa Marte es el guerrero la iniciativa el deseo de ir hacia adelante el fuego que te impulsa desde ideas desde nuevos caminos desde nuevos proyectos desde nuevas conexiones sociales que de repente decís ah tengo más ganas de estar con otros de intercambiar me vuelvo creativo comunicando comunicando no solamente con lo que digo sino con la escucha activa pudiendo escuchar a otros y mirando ya con el sol Plutón en Leo digo ah puedo mirar a esta persona que antes miraba y juzgaba dejar de juzgarla y mirarla con el corazón y con amor y con ya cuando sacás el juicio empiezan a aparecer otras cosas que no hablan del otro hablan de ti y que te traen información valiosísima Júpiter en Géminis es este todo este camino de 12 meses que tenemos desde la entrada de Júpiter en Géminis de una activación de abundancia en las ideas en el poder abrir nuevas perspectivas en mi mente con mis pensamientos con nuevas creencias como también nuevos negocios nuevas propuestas nuevas formas de sociabilizar y nuevas formas de comunicar es este momento amores un momento de análisis de mitad de ciclo de conexión interior con tu creativo creativa interna y es este creativo interno esta unión con el corazón desde un lugar donde donde sé que tengo miedo cuando me vuelvo controladora cuando quiero controlar algo para que nada cambie tengo que saber que ahí hay un miedo inconsciente que tengo que revisar ya solamente el miedo esa información que me trae que ok tengo todo este miedo por eso estoy controlando miedo de qué quién sería sin este miedo qué pasaría si atravieso el miedo y me doy cuenta que es ilusorio que pude quién sería y en serio los invito a que hagan este ejercicio se hagan estas preguntas que parecen sencillas pero cuando las hacemos y entramos a conectar empiezan a abrir otra es como otra información de nosotros mismos por eso todo este tiempo es una oportunidad enorme para poder ver el cambio para poder ir a ese lugar nuevo que estamos llamados y que estamos haciendo vamos haciendo vamos haciendo habilitaciones hacia relaciones nuevas hacia soltar cosas traer algo nuevo por lo menos cuestionarme otra vez esto no me gustaba esto no lo quería a ver a ver hoy esto sigue sin gustarme esto sigo sin querer esto ah sí y a ver esto que antes me parecía tan genial me sigue pareciendo genial sigue estando unido a lo que quiero como ser a mi corazón y a mi viaje conmigo misma sí perfecto no bueno hay que cambiar el rumbo así como Plutón al sol nos pide una transformación interna puede traer miedos bienvenidos sean los miedos y esto para qué son bienvenidos los miedos para lo que dije antes que puedas entender que detrás de un miedo hay un gran hay una gran información que te dice tenés miedo seguramente es algo que habitar ahí que es desarmar ese miedo caminando hacia ese miedo dándote cuenta que hay algo que aceptar y preguntar a ver qué es lo que me trae todo esto amor es como siempre les digo es una semana de mucha de más fuego empieza a ver más fuego va a estar Júpiter Marte y Plutón en el signo en signos de aire y al mismo tiempo va a estar Venus el sol y Quirón en signos de fuego usar todo hacer este equilibrio entre la mente la intuición para saber cuáles son los pasos que tengo que dar en mi vida y la pregunta es diría Carlos Castaneda o mejor dicho Don Juan cuál es el camino que tiene corazón cuál es el camino de tu vida que tiene corazón que te impulsa porque lo sentís desde el amor que eres gracias como siempre les digo por estar ahí gracias por acompañarme en este viaje que hago conmigo misma invitarlos a todos al grupo de Telegram que es gratuito que voy compartiendo las publicaciones donde hay comunicación durante la semana que vamos compartiendo también en Tribu que se llama Mililay Astrología Cuántica y si les gustó el video y quieren ayudarme a que llegue a más personas todo este mensaje le ponen me gusta y si no están suscriptos se suscriben al canal también paz y amor para todos y cada uno de ustedes a que vamos a ver si no están suscriptos les gustiles sonido que vamos a ver si no están suscriptores y si no hay